qué tal gente aquí mma análisis hx con un nuevo vídeo de lo que va a ser el evento de este fin de semana entre puntson y shavasian la verdad que una cartilla bastante decente como siempre cuando no hay pelea de campeonato todas las cartillas así diría yo normales son los que más contienen las peleas entretenidos aún así aparte del evento principal en sí casi todas las peleas no son diría yo de nivel así que yo creo que este va a ser más un vídeo como un breve repaso así rapidito que tampoco quiero hablar mucho aparte obviamente de la venta principal que va a ser la pelea más importante de toda la noche pero incluso eso no va a ser día yo y tan así que que impacte tanto como yo dije ninguna de las peleas que hay ahora mismo están así que es súper importante así que tratar de hacer este vídeo un poco breve y bueno así que vamos a tocar lo que van a ser las peleas de la cartilla principal tocando lo que va a ser la primera pelea entre holand y guiles la verdad una pelea que para mí va a ser 50 50 en esta división de los pesos medianos ambos peleadores son diría yo bastante similares holand quien tiene muy buena base de striking como él se dice su estilo kung fu tiene mucho poder es bastante largo meten muy buenas patadas su lucha la verdad que es también diría yo un poco más diría yo puesto para un boxeador puro ha podido ganar la casi todos sus ponentes cuando se trata de las peleas así en el striking aunque ya él viene de dos derrotas por su misión curiosamente un peleador quien aunque viene ya de dos derrotas seguidas por medio de ello tiene muy buena lucha tiene muy buen diría yo jujitsu la razón es porque él ha perdido ha sido más porque él se confía mucho en esos momentos cuando la pelea se va al piso aparte que también se vuelve medio pasivo me parece curioso de guiles quien aún así es muy buen sin tronero en yujitsu entonces un peleador quien honestamente no entiendo algunas veces pero aún así es bastante decente en su striking así que como yo dije una pelea que va a ser 50 50 pero yo siento que aquí pueda que tenga más las ventajas guiles ya que como mencioné por el momento yo veo que no tiene un problema con la pelea se va más en el striking y holand quien ya no por su misión pero a él le gusta tener ese tipo de peleas así por medio de del striking así que habrá que ver cómo se va esta pelea porque puede 50 50 para cualquiera de los dos pero creo que me voy a ir a por guiles tú cuando lo que va a ser es una pelea entre el ando vanata y barbie green la verdad que este va a ser una pelea bastante interesante como sabrán este va a ser la segunda vez que ambos se enfrentan y para lo que no sabían la primera pelea vanata tenía la ventaja por poco termina a green pero la pelea se tuvo que parar por un golpe que fue ilegal de parte vanata entonces al final se tuvo que dejar la pelea así empatado o mejor dicho descalificado entonces tocando un poco más de cada uno lando vanata que como sabrán un peleador que tiene ese estilo de striking alocado es bastante diría yo difícil de leer algunas veces ya que su estilo es como yo dije es medio así que él tira lo que sea en cualquier momento entonces la verdad que se la ha visto después de su pelea contra tony ferguson muchos pensaron que él tenía talento pero después de esa pelea como que él seguía con ese mismo estilo tener las manos bajas tener la guardia abierta y solamente ir diría yo como se le dice con el flow de la pelea cosa que ha complicado varios peleadores un clave ejemplo contra tony ferguson que por poco lo noquea por medio de esa patada mientras tanto bobby green un veterano ya creo que tiene 33 años ha estado peleando por mucho tiempo dentro de este deporte en mi opinión ya se la ha visto afectando la edad yo siento que él no tiene diría yo el atletismo que él tuvo antes hace ya muchos años atrás viene de una ganada contra Craig Guida pero aún así un peleador quien ya ha mencionado varias veces que él como que no quería seguir peleando creo yo que fue el año pasado si mal no me equivoco que él había comenzado a hablar mal que supuestamente que él se quería retirar cosas así entonces ahí está para mí el problema donde él está mentalmente porque si tú no estás 100% dentro de este deporte no sé por qué está haciendo peleando ¿no? cosa que me parece curioso pues porque él va a tener que venir 100% preparado contra Landon Vanatta porque Landon Vanatta no importando sabiendo cómo él te va a venir peleando porque todo el mundo lo sabe él te va a venir peleándose agresivamente con su estilo pero si tú no estás preparado pues no te va a ir para nada bien y yo siento que Robert Green como yo dije no lo siento tan preparado como lo fue antes puede que se le complique la pelea un poco aún así porque él es bastante técnico pero como mencioné yo siento que ya la edad como que le está llegando y la verdad que ya la perdió varias peleas entonces yo siento que aquí Vanatta va a tener la misma ventaja que él tuvo en la primera pelea puede que incluso por knockout no me sorprendiera aún así si Robert Green hace algo para alargar esta pelea o incluso complicárselo ya que como mencioné él es medio técnico pero aún así él tiene como que se le complica algunas veces la verdad cuando se enfrenta contra este tipo de peleadores como Vanatta quien viene así encima así que mi voto va a ser para Lando Vanatta tocando ahora lo que va a ser la tercera pelea entre Vicente, Luque y Randy Brown en esta división de los pesos como sabrán Luque quien venía de una racha de victorias antes de enfrentarse contra Stephen Thompson contra Wonder Boy un peleador quien tiene mucho poder en Vicente Luque o sea aparte de eso su Kija es de hierro o sea de esos peleadores que van a ir encima de ti hasta no quieras o sea aparte de eso su Jiu Jitsu es de muy alto nivel entonces un peleador que en sí es bastante decente en todas las áreas Randy Brown que al igual que Vicente Luque bastante decente en todas las áreas no tanto en su Jiu Jitsu aunque ya ha ganado un par de peleas por medio de ellos pero aún así obviamente Luque ahí va a tener la ventaja Randy Brown quien es bastante alto para esta división de los pesos Welter entonces pelea que para mí va a ser muy curioso pero que aún así yo siento que aquí Luque pueda que tenga la ventaja en medio de su poder Randy Brown que pueda que haga esta pelea también difícil pueda que él utilice su rank como mencioné muy alto para esta división pero aún así yo no se sirva por aguantar el poder de Luque la presión de Luque y aparte de eso si la pelea se va al piso Luque ahí va a tener la ventaja entonces una pelea que en sí tiene mayor la ventaja Luque en todas las áreas aparte del rango y la altura que tiene Randy Brown porque como mencioné Randy Brown es bastante decente en todas las áreas pero no es como Vicente Luque ahí está el problema así que eh eh yo eh un análisis bastante simple honestamente es lo que acabo de decir pero es que en realidad es así eh Randy Brown quien eh siento yo que él no debería tener tantas derrotas dentro de esta división yo siento que él debió haber tenido mucho mayor ventajas tratando de utilizar su rango así que pero aún así yo siento que aquí Luque va a tener la ventaja más en esa parte de su poder yo siento que eso va a ser la separación de entre los dos en esta pelea así que eh yo voy a dar mi voto para Luque Continuando ahora con el co-estelar en la división de los pesos mosca femenino entre Joan Calderwood y Jennifer Maya eh una pelea bastante entretenido también eh bastante curioso eh como sabrán Calderwood quien no hace mucho bajo a esta división de los pesos mosca le ha ido bastante decente eh obviamente perdió contra a a Chicaño pero aún así ella se ha visto la verdad mejorando 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 bastante en cada pelea que ha ido pasándose como sabrán ella tiene un estilo que a la gente le encanta ver eh le encanta presionar a sus oponentes con los golpes así en cantidad eh entonces una pelea ahora quien es bastante así estilo de presión de tratar de 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 dominarte por el número de golpes que tira Jennifer Maya quien eh tiene muy buena base de de striking también bastante similar a Joan Calderwood honestamente ambos son muy similares la única diferencia es que Maya diría yo que tiene eh un juego de piso mucho mejor que el de Calderwood pero aún así algunas veces como que yo la noto eh no diría yo es como cincuenta cincuenta algunas veces cosa que me parece muy interesante ya que ella es muy bueno por medio de eso ella ha podido ganarle a oponentes como Roxanne Morfari quien como sabrán Roxanne tiene muy buen jiu jitsu muy buena lucha y Jennifer Maya en esa pelea pudo dominar a Roxanne por medio de ese estilo pero también en varias peleas ella ha estado debajo de otros peleadores que son eh que tienen muy buena lucha entonces eh esa es la parte que no sé como que pone dudoso a Jennifer Maya comparado a Calderwood quien en mi opinión yo siento que Calderwood tiene mayor talento que ella eh aparte que aunque Jennifer Maya tiene buen striking no tira tanto como es Calderwood y yo siento que ahí pueda que Calderwood tenga la ventaja eh por medio de la presión eh por medio del número de golpes que ella puede tirar en sus peleas yo siento que ahí Calderwood va a tener la ventaja pero aún así la verdad que otra pelea bastante cincuenta cincuenta yo siento que aquí Jennifer Maya eh puede también ganar si utiliza su su jiu-jitsu tratando de conseguir un takedown y tratar de dominar esa pelea por medio de eso eh ella ahí tiene la ventaja así que eh pelea que va a ser muy curioso pero yo siento que la diferencia puede que sea las ganas que tiene más Calderwood como mencioné ella es de presionar más en las peleas tira más golpes entonces yo siento que ahí va a tener la ventaja a ella así que eh yo voy a dar mi voto para eh Calderwood y ahora tocando lo que va a ser la pelea principal entre Brunson y Shavisian honestamente esta va a ser una pelea eh buenísimo la verdad que me alegro que le hayan puesto esta pelea a Shavisian la verdad que eh muchos han hablado bastante bien de Shavisian empezando por él como sabrán mucho lo consideraron como el prospecto del año pasado eh joven muy joven apenas teniendo 22 años si no me equivoco entonces en su poca pelea que la ha tenido ha demostrado bastante madurez ha mostrado mucho talento eh se la han visto como ha mejorado eh entonces un peleador quien honestamente tiene todo el currículo para convertirse en una futura estrella eh enfrentándose contra Derrick Brunson que como sabrán Brunson eh viniendo de una pequeñita racha de dos victorias su última pelea contra Ian Halshins entonces eh honestamente este va a ser una pelea que Shavisian tiene que venir preparado tiene que venir así serio no creo que él tenga que venir con esas ganas que él ha hecho contra otros peleadores que es tratar de dominar y pasar por encima porque si él viene con esa mentalidad no le va a ir nada bien de persona por Brunson que como sabrán un peleador que tiene muy buena lucha eh su striking lo ha ido mejorando poco a poco ahora ahora como él está en su carrera para los que no saben él empezó siendo un luchador puro ganando varias peleas por medio de eso pero de repente cambió a ese estilo de tratar de noquear y cosa que le estaba funcionando o sea tiene mucho poder un poder muy peligroso eh pero la única falla que tiene Brunson que dos claves ejemplos que yo puedo mencionar en su pelea contra Whitaker y Adesanya es que él es de lanzarse demasiado y dejar de agujeros muy eh grandes a la hora de tratar de noquearte cosa que Whitaker y Israel Adesanya pudo hacer y pudo dominarlo fácilmente en esas dos peleas ellos dos a Brunson entonces ahí Shevisen puede que tenga la ventaja Shevisen quien tiene muy buen striking como mencioné es muy joven pero de los pocos que hemos visto honestamente se ha visto bastante decente su striking él tira golpes como si él literalmente tuviera más de 10 años de haber estado peleando teniendo 22 años entonces como mencioné un peleador que tiene mucho talento eh mucho poder eso sí así que aquí creo que la clave es que Shevisen haga la pelea así como Adesanya y como lo hizo eh Robert Whitaker que es esperar ser paciente y apañar a Brunson en el momento que él se trate de hacer agresivo porque como mencioné ahí está el panfleto para poder ganarle así de fácil el problema es si Shevisen lo puede hacer yo siento que él lo puede hacer porque la gran pregunta es esa porque como mencioné él es bastante joven no sabemos si lo ha venido muy confiado como sabrán o sea cuando uno tiene esa edad uno viene con esa calentura en la cabeza comienzan a decirte cosas que tú eres el mejor entonces ahí están donde hacen los errores estos tipos peleadores jóvenes como Shevisen y caen en ese juego y son derrotados tampoco sabemos mucho sobre él o sea de las pocas peleas él no se ha enfrentado contra alguien como Derek Brunson que como mencioné si él ha perdido pero él sigue siendo un peleador muy peligroso o sea él es decente en todas las áreas Brunson su lucha es de alto nivel tiene muchísimo poder en esas manos obviamente el único problema es que no es tan técnico pero sigue siendo muy peligroso entonces aquí Shevisen como mencioné va a venir que venir serio y calculado pero siento que él sí sigue ese plan que hizo a Asanya y Robert Wurker se lo puede llevar yo siento que él tiene todas las herramientas para poder hacerlo así que eh aún así una pelea que honestamente va a ser medio cincuenta cincuenta porque cualquier cosa puede suceder señores Brunson fácilmente puede hacerle la noche eh bastante complicado para a Shevisen pero no me sorprendería si Shevisen lo noquea en el primer round así que ah yo si tengo que dar mi voto yo se lo daré a Shevisen así que gente eso fue mi predicciones de lo que va a ser el evento de este fin de semana como mencioné quise hacer este video un poco corto bastante rápido eh tratando de salir por medio de un día medio pesado así que espero que entiendan eh como siempre den like apoyenme con el canal comenten como siempre como siempre que le pido como sientan que van a ir las peleas así que eh creo que haré mi post análisis eh en este video así que cuídense mucho y los veré en mi siguiente video y los veré en este video no no no